El Programa Forestal del CERFOR, mediante el Fondo de Investigación Forestal Aplicada del Proyecto Manejo Forestal Sostenible, apoyó entre el 2018 y 2019 a Karen y su equipo de investigación en la Iniciativa de Evaluación de Plantaciones de Capirona en la Universidad Intercultural de la Amazonía en Ucayali. Mi nombre es Karen Stephanie Córdoba Flores, soy ingeniera forestal de profesión, egresada de la Universidad Nacional de Ucayali, realicé mi maestría en la Universidad de Sao Paulo y ahora soy docente en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Hemos trabajado en el tema de evaluación de variables ecofisiológicas. El proyecto consistía en poder descubrir y saber cómo se desarrolla y cómo se desenvuelven las plantas cuando nosotros variamos los factores. Hemos trabajado con dos factores, el distanciamiento y la profundidad de siembra en la especie capirona. Hemos trabajado con dos distanciamientos, tres por dos, tres por cuatro y una profundidad de 30 centímetros que es lo tradicional y de 90 centímetros. ¿Con qué finalidad? Si nosotros trabajamos con una profundidad mayor, vamos a obtener que las raíces en el prendimiento, en la etapa inicial va a tener mejor desenvolvimiento. La idea como docentes es que el estudiante pueda trabajar, manejarlo aquí. ¿Por qué de qué sirve, digamos, practicar con uno o dos árboles el valor de un diámetro, el valor de una altura? ¿Cuándo puedo trabajar con 500 árboles, con 600 árboles? Trabajando con práctica podemos desarrollar profesionales mucho más eficientes. Mediante la investigación hemos encontrado que a distanciamientos menores vamos a obtener una mayor biomasa, sí, pero que lo ideal sería trabajar con profundidades de siembra mayores para tener un arranque inicial óptimo y poder obtener esos resultados. Esta plantación nos ha dado una enorme oportunidad, no solamente por verlo, digamos, físicamente, vemos que este ambiente, que antes era un pastizal, que era un basurero, se ha convertido en un ambiente muy agradable para poder trabajar y hasta poder, tal vez, pasar un momento muy bonito. La parcela continúa siendo objeto de mediciones recurrentes gracias a la valiosa colaboración de profesores y alumnos que continúan con las labores de investigación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.